1, 2, 3, 4, 5, 6, cuidado Yo con el 5 he escuchado PUM Uhhh, me hace que iban a por él Como sigan así me parece que se lo comen Me tiro Si no se ha hundido me parece que se lo van a comer Tienes que haberte esperado A ver si te suelto y le voy a coger la escalera Pues claro, que te piensas Buena ahí, buena, buena, buena Hostia, me han reventado Me han reventado pero la pólvora ha explotado En el segundo Cuando vengas los tienes que tener más o menos a tiro Ok Vale, gira a tope Gira a tope y te llevo hacia ahí Segunden, segunden, segunden Buenísima Dirección norte, noroeste Noreste, perdón Norte, noreste Buenísima, si te he dicho yo que el barril de pólvora Ya, tío, no falla Pues si te he dicho yo de ir a farmir a más veces de pólvora Que con G-Kong nos los reventamos Esa es, esa es Esa es, tío Qué cabrón Esa era Ya la está liando, ya la está liando Estoy subiendo Uy, no, me han reventado Buena, 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 buena No he podido escapar Lo he soltado Pero no he podido Me han chocado contra G-Kong Da igual, da igual, da igual La cuestión es que has hecho daño Has hecho daño Si no importa En el segundo Estamos pegadísimos, eh Están pegándonos, eh Vale, me parto Puesto en el primer piso Ha encontrado el suyo, ¿no? Buena, buena Nos ha pegado también a nosotros Pero puedo reparar Puedo reparar No, no No puedo tapar No puedo tapar Tengo que estar achicando, eh Déjate de bolas, Raúl Déjate de bolas Raúl, déjate de bolas Que nos hundimos Hostia Te estoy diciendo Que tengo acá chicas Que no hay manera Que tienes que tapar Y te pones con las bolas, macho Vale, tapo Con las bebidas que tenemos Pues bájate ya al cañón Y les metes Están ya casi hundidos, eh Tener lo más abajo que puedas Voy a curarme Que si no luego me matan Aparece No, espérate Te lo encaro Se hundió Se hundió Se hundió Se hundió Mira que se va haciendo Un pinito A lo Valentino Rossi Eh, que están Que están No lo sé Voy con el barricante Aquí abajo Ah, que es otro Ese ¿Te tiras tú? ¿Cómo que otro? Vale, he entrado, eh Me matan Pero yo me tiro Y yo también he entrao Y yo también he entrao Y yo también he entrao, eh Se he metido yo Está el barco sin ancla ni nada, tío Ya lo veo Que se va el barco a tomar por culo Normal Esto tío, Raúl, tienes que tomar la cabeza, eh Ya, tío Se va el barco a tomar por culo Me cago en No mal que sales tú ahora Se hunden, se hunden Ya arriba Ya arriba Ya arriba Gracias.